Para este jueves 31 de agosto en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 14 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 19 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 19 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 21 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 14 grados. Los indicadores económicos para este jueves 31 de agosto son La unidad de fomento es de 26.604 pesos con 10 centavos La unidad tributaria del mes de agosto es de 46.600 pesos El dólar 626 pesos La unidad de fomento es de 46.604 pesos